Vamos a tener la oportunidad de brindarles un lugar a todos aquellos niños o jóvenes que lo requieran. Vuelvo a insistir, no es necesario que los padres de familia vayan a hacer línea en las instituciones porque todos serán atendidos y todos tienen garantizado un lugar. Sin embargo, este primero de febrero así es como lucieron algunas escuelas que desde tempranas horas tenían a padres de familia haciendo pila para realizar este trámite. Desde las 3 de la mañana. Sí, cupo y todo, pero hay que asegurar y al que madruga Dios le ayuda. Pues de hecho es temprano para poder alcanzar un cupo, ya que los cupos son limitados y muy poca gente alcanza el lugar. Por otro lado, escuelas como la primaria Carlos Monsiváis presentaron esta situación. Pues que no nos quieren aceptar a nuestros hijos aquí, que porque no hay aula y que las bancas que tienen ahorita las tienen prestadas. Entonces lo que nosotros queremos saber es de qué queremos en la mañana, porque muchas de nosotros trabajamos en la tarde. No tenemos quien no lo recoja ni quien lo lleve. Entonces nosotros queremos saber si podrían ayudarnos a que entren aquí en la mañana. Yo hice pila desde las 5 de la mañana. Entonces llegó el director y nos dijo que ya no iba a aceptar niños porque los cupos que había disponibles se llenaron con los hermanitos que tienen aquí. Pero aquí no termina el problema. Pues como bien se dijo, de no haber espacios en la escuela deseada, serían reubicados en otras aledañas. Pero más no se contempló esta situación. Bueno, además del problema de que no hay cupos y no hay instalaciones para los alumnos, nos comentan padres de familia que han querido ir a otras escuelas. En donde les comentan y les niegan los papeles debido a que pertenecen a otra zona. A ver señor, dígame, ¿cuál es el problema que ustedes tienen? Bueno, pues el problema que presentamos nosotros es que en este sector hay un kinder y el sector está creciendo y lamentablemente no tenemos salones aquí. Y la otra escuela que está en la parte de arriba supuestamente está manejando por sector. Este, ya fuimos y nos dijeron que el sector del Oxxo para acá abajo nos pertenecía a esta primaria y del Oxxo para arriba le pertenecía a la otra primaria. Ese es el problema que tenemos ahorita. ¿Y en este sector esta es la única primaria que existe? Sí, ahorita sí. Aunque por parte de los directivos de esta escuela se está en la completa disposición de ayudar a los padres, esto de nada sirve si no hay aulas. Es una situación que cada vez empeora más, pues el aumento de la población en este sector de la ciudad sobrepasa la capacidad de recepción de alumnos en todas las escuelas de la zona. En el acercamiento con el preescolar vecino a nosotros van a egresar 120 alumnos, de los cuales nosotros vamos a recibir a 40 y el turno de la tarde a 80. Esto por la programación que tenemos de los grupos de sexto grado que egresan este año. A mí me egresa un grupo de sexto, obvio es que voy a recibir un grupo de primero. Desgraciadamente estamos en una zona de una concentración de gente bastante alta. Estamos en una zona de alta demanda, la escuela sí está catalogada como alta demanda. Desgraciadamente no es nada más lo que viene del kinder. Es también las casas que se venden encerradas de oriente, encerradas del parque, en parajes de San Isidro, etapa 2. Y es mucha la población que tenemos para una escuela con tan pocas aulas. Desgraciadamente, y les explicaba a los padres de familia, a los directores y los supervisores, incluso no tenemos facultades para crear aulas. Esta situación ha puesto a muchos padres entre la espada y la pared, pues al llenarse los espacios en el turno matutino se ven obligados a inscribir a sus hijos en la tarde. Lo que conlleva buscar con quién dejarlos, pues por sus turnos de trabajo no pueden llevarlos a la escuela. En el momento en que estos espacios ya no sean suficientes, se pedirá un censo con la exigencia para la autoridad correspondiente, ¿no? Pero tenemos que agotar las instancias, tenemos que agotar los espacios que tenemos en ambos turnos. A pesar de que se han hecho inversiones importantes en cuestión educativa, el crecimiento de la ciudad debería de ser proporcional a la capacidad de atención de las escuelas. Ángel Martínez, Azteca Noticias.